Hola a todos, aquí Tele22 080, continuamos con The Witcher 3, seguimos haciendo la misión de flores rotas, en las que estamos hablando con todas las exnovias que hablaban un poema de Dandelion, o Jaskier mejor dicho. También nos encontramos con Arya Lavalette, un personaje que vimos de cría en The Witcher 2, si no me acuerdo mal, y que tiene una historia muy trágica de niñez, sobre todo en el principio de The Witcher 2 y se ve al final, por si queréis ver mis vídeos. Vamos a hablar con la joven Fornida. Y a ver que nos cuenta. Soy Molly, mi lorado. ¿Queréis verme? Me llame Geralt. ¡Geralt! ¡Ese Geralt! ¡El que Dandelion ha rescatado de vez y de vez! Mmm-hmm. No estaría aquí si no fuera Dandelion. Me dijo todo sobre tus aventuras. ¿Cómo se ha preparado para la batalla con sus canciones? ¿Cómo se ha matado el Cairon a tocar su lube? Me lo he dicho literalmente. Dandelion es por qué estoy aquí. ¿Por qué me llame a preguntar sobre él? ¿No sabía dónde podría estar? No. Sinceramente, no tengo una clave. No hemos visto uno de los demás en años. La baroneta no aprueba de nuestros conocimientos. Dandelion dice que son buenos para nada. ¿Puedes imaginarlo? Pero... O quizás una hermana que te ayudara. Es una hermana muy bonita. No me acuerdo yo que Jaskier tuviera una hermana. El Cairon es un monstruo. Es un boss que se lucha en The Witcher 2. Es un monstruo gigante que tiene un veneno que no veas. Jaskier no tiene ninguna hermana. No lo sé. ¿Recuerda esto? Bueno, no le voy a decir eso. ¿Alguna oportunidad de recordar tu última conversación con Dandelion? Por supuesto. He venido a comprar un coño para un barge. ¿Qué? ¿Por qué necesitas un barge? Para llevarme a una cruz romántica de los canales, por la luz de la luna. Donde hubiera sabrosos y el vino con las bubblas. Y él cantaría a mí arias. Pero... no he visto a él, parece. ¿Cómo se ha burlado de ti? Bueno, ehm... Hay que darle. ¿Tienes cuenta de que Dandelion no tiene una hermana? Claro, sí. Se ha visto a él mismo. Es divertida, no se ve como él. Blonda, por primera vez. Tal vez hay otros padres diferentes. Uh-huh. También diferentes madres. Tal vez. Pero puedes ver que él se preocupa por ella. Se ve por ella. La forma que llevó sus pacientes y... ¿De dónde puedo encontrarla, Dandelion? Sí, hermana. Oh, no. Cuando me pongo a Dandelion cuando la visitamos, él se crea quieto y luego me cambia el tema. Gracias, Molly. Espera. Antes de ir, tengo una solicitud. Dandelion me ha dicho una vez que me ha mostrado sus pacientes, pero nunca lo ha hecho. Es muy divertido verlos. No será demasiado difícil de convencerlo. Él le encanta mostrar esos pacientes a quien sea que pueda. Oh, eso es maravilloso. Gracias. Y buena suerte a ti en tu procura. Me ha dado una misión. Voy solo con... Habla con Rosa Ardre. Vuelve a noviar lado solo con Borges y la analista Aldabalet. Vale, pero... Me ha dicho algo de unos grabados. O sea, creo que es como una especie de segunda misión. Y vamos a... Vamos a volver con... Bueno, bueno. Otra otra persona. Por aquí no es. Bueno, por lo menos en el capítulo anterior nos conseguimos una montura de... Algo para... Aún así de montar bastante buena. No lo veo. No veo la baronesa. ¿La baronesa dónde está? Vale, está arriba. Y eso se va por detrás. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Otra otra persona. ¡Para estar mirando! O me debería llamar a los guardias. ¡Ah, Geralt! Ahí estás. ¿Podemos volver juntos? ¿Vamos juntos? ¡Gracias! ¡Es un largo camino en Overgrad! ¡Rodot parece ser más corto con alguna compañía! ¡Soy diría lo mismo! Bueno, entonces, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Es porque es. Gracias. Gracias. Y aquí estamos. Gracias por tu compañía. A continuación. Nos vemos. ¡Ah, Geralt! ¿Qué puedo hacer para ti? Adiós. Adiós. Me gustaría hablar con Aria. Así que... Pero hace que no me va a dejar. Por lo tanto, vamos a hablar con Rosa Bar-Artre. Eso está cerca. ¿También hay gente por aquí? ¿Has visto? No, no, no. Rápido en el caballo, el caballo es rápido como un caballo. ¿Qué quieres? ¿Quieres ver a Rosa Bar-Artre? Oh, hermano. Si solo sabías lo que quiero. La Rosa Rosa no ve solo a nadie. Soy Geralt de Rivia, un Witcher. A la vez que la Rosa se vuelve a un Stryker, estoy seguro que su papá va a enviar a ti. Pero aún no está mostrando síntomas. Así que, adentro, no te necesitas. En tu camino ahora. No, no. Yo no puedo ser, pero no he visto. No, no he visto ni un conejo. Pero si no, no me puedo tener. No he visto que la Rosa. ...no, no lo tengo. ¡Pero que no! Sentidos de brujo... No se que es eso ni de coña Si le digo ahora que soy un... Un cocinero no me va a hacer ni caso digo yo Entran en la villa de Bar Arte Bueno, diría que soy el cocinero, a lo mejor se olvida de mi El cocinero también Hey, mantén tu distancia ¿Quién me explica por qué soy yo? Mi papá es un cocinero, que ha robado sus viejos cronos ¿Es el mundo material? Saludos, Hansel ¿Qué es esto? ¿Un tesoro? Interesante Vale, pues me he caído Y no me ha matado Eh... pues si, ahora como llego yo No puedo hacer eso No puedo hacer eso Vale, me ha apagado el mundo Por aquí no voy a poder Vamos a montar en sardinilla Está al lado, pero no puedo llegar porque no me deja desde aquí Mejor Creo que te haré lo mejor Hei-ya Lo ideal Te haré lo mejor Lo ideal Lo ideal lo ideal Lo ideal Lo ideal es lo ideal Para que tu viva Vale, me he metido una vuelta, pero vamos Puerta de Oxenfur Cuida, Roach Ah, me he pissed, me transes And remember, never venture into the bits alone Vamos a buscar alguna forma de entrar Por favor, por favor, por favor ¡Ey! ¡No! ¿Qué diferencia habría que hacer? ¡Vamos! 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 Ya hay que no se mueven Voy a pasar de día a ver si... Y a lo mejor con la meditación Y ponerlo en una hora más o menos normal Puede ser que se abra... Por probar No, parece que sigue igual ¡Franc! ¡No estamos buscando ningún rechazo! Entra la vía de los Far Altric ¿Cómo entro yo ahí? Vale, intenté ir por ese lado... Vamos a probar por este lado ¡Ale! El árbol de Valens viene a derrotar a la ciudad, y eso es lo que no hay que ver con nosotros. Los guardias del templo no hacen nada de ello. Deberían que los desplazarlos por sus pantalones. El guardias de la Zemo... La palabra es que es más como un hit-sky pep. No hay que ver con nosotros mismos. No hay que ver con nosotros. Siempre ha sido el hombre decente de Mishra. ¡Ah! No. Encontramos... Nie毋os. No encuentro ni una forma de entrar. Venga a静idad. No seas un malgable. Es que podremos tener todo lo que no necesitarás. Buena día para comercio. ¿Viste a la mujer que salió del barco? No, no encuentro la manera Y a lo mejor aquí tengo alguna llave o algo No encuentro la manera de pasar Vamos a ver si las misiones pone algo Habla con Zoltán No encuentro el lugar donde que es No encuentro las misiones No me digas que tengo que ir a pelear Bueno, vamos a probar otra cosa Voy a grabar la partida por si acaso Vamos a ponernos el inventario Frank, no estamos buscando ni máscara Pues no, ni con máscara no sirve Y ahora como me la quito Bueno, pues ahora que he grabado Vamos a probar de... ¿Qué pasa? ¿Es verdad que Menga se formicó con una llave? Vale, vamos a parar un segundo Vale, he estado mirando por ahí por internet Para no perder el tiempo Y pone que hay dos acciones Una por la montaña Cosa que había estado haciendo Y otra por las cañerías Vamos a mirar bien por la montaña A ver si hay alguna opción Por aquí ¿Y ese? Interesante Querida Rosa Desde el primer momento Que puse la vista en ti Esa ciega velada en casa De los Begerbull Mi corazón Solo ha latido por ti No puedo comer ni dormir Es mi maestro Amenaza a terminar con mi aprendizaje Y ni tan siquiera Sé si te acuerdas de mí Albert Begerbull Nos presentó cerca de la mesa Del capón asado Yo estaba comiendo un trozo Cuando te vi Y me atraganté Y me empecé a ahogarme Y tú echaste esa reir O cuán dulce Cuán radiantemente reías Ese sonido maravilloso Aún resuena de mis oídas Hasta el día de hoy Y vivo con la esperanza De que me des ocasión De volver a oírlo una vez más Te lo ruego Reúnete conmigo Aunque sea solo un momento Tan solo un instante Te esperaré Esperando en el pozo De Villa Aureo Cada día al anochecer Si te importa en algo La vida de un pobre zagal Que se ha enamorado perdidamente de ti Apiérdate y ven Y no me tortures Con una espera eterna Vale ¿No hay gente como yo? La toda la ciudad está pasando No hay problema 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 Váratra Para ti Y yo Te recomiendo Soda 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 I'm Geralt, a friend of the Bard Dandelion. Geralt de Rivia? The famed witcher of the ballads? What are you doing here, vagrant? How'd you get in? I let no one in the front, m'lady. I swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold your tongue, sir. This... This is Frederick Francis de Bergerac. My new swordplay instructor, correct? Show him to the training room. I shall join him shortly. But m'lady is a witcher. Said so himself, back by the gates. Captain, do you truly believe Rosa Var-Atra would train with random clods calling themselves sword masters? No. The Var-Atra demand the very best. Thus, we've hired a witcher. Take him to the training room. Now. As you say, miss. Zaz, en to la boca. Zaz, en to la boca. Don't you realize what you've got yourself into? Hope so too. Miss Rosa's got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Grab a wooden one. Take care not to hurt the little miss. You'll earn the ambassador's ire. Follow me. You're my new instructor. Well, well, papa clearly went out of his way this time. Would to start with. I must know your worth. Would to start with. I must know your worth. 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 All right. Come on. Let's go all the dinero. Oh. veterans. Shit. ¡Hasta la mierda! ¡Dumpluos! ¡Fight! ¡Dumpluos! ¡Bien pensado! ¡Eres mucho mejor que la última! No, no soy tu sorda de playa, instructor. ¡¿Relé?! ¡¿Y quién eres? ¡¿Y cómo se te salió? ¡Eres unido! ¡Eres unido! ¿Te imagino cosas? ¿No teníamos esta conversación en la jardin? ¿En la jardin? ¡Sí! ¡Sí! En la jardin... ¿Entonces, ¿qué decía? ¿Por qué estás aquí? ¡Hoy! No hay nada entre nosotros. Parece que mis amigas tuvieron un poco de divertido en nuestras costumbres. Pero suficiente de conversación. Stand and fight. Preciso un rematch. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Claro! ¡Claro! Bueno, si no eres un instructor, seguramente deberías ser uno. ¿Te gusta darme algunas lecciones privadas? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te cuesta, dos amores, chico? ¿Te preguntaste sobre mi relación con Dandelion? Pues aquí es el maestro de la mezcla de mix-up, Edna Var Atra, el mayor mayor de la misión del norte o sul de la Yoruga. ¡Claro! Así fue tú en el jardín. ¡Claro que era yo! ¿Por qué? ¿Rosa trató de jugar a ti como una mentira? No seas malo. Hemos hecho esto desde que éramos niños. Las personas siempre nos equivocaron por los demás. ¡Qué bueno! No. ¡Claro! No seas malo. No seas malo. No seas malo. No seas malo. Especialmente esta. No seas malo. Solo quiero saber una cosa. ¿Era de ustedes han visto Dandelion? Edna podría haber. No sé, no. No. Mi amable. No. No. No seas malo. 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 ¿A que eres una malvita? ¿A que no seas malo o la vida? No seas malo más. No seas malo. Aprovechamos todo lo que podemos para salir lo que se puede de juego Papá dice que mucho depende de Radovid, y de quien captura a Novigrad primero ¿Qué tiene que hacer con Novigrad? La ciudad libre, nunca tomando un lado, siempre quedó sin conflictos Oh, incluso los niños saben que Novigrad es la casa de la parte más grande del mundo Y dicen que la tránsula de la ciudad se descarga con suficiente para equipar dos armados Cambiando temas ¿Dandelion acta diferente hoy en día? ¿Notice algo extraño? Extraño? No es realmente No es tuya, Geralt Ella es tan enamorada, no se puede ver si se convirtió en un werewolf Edna! ¿Qué? No se puede decir que él seguía la convención ¿Recuerdas cuando nos llevó a la cemeteria? Rhetoricales en la cemeteria Unusual incluso para Dandelion Nosotros decidimos visitar los profesores celebrados de Oxenfort Él nos convirtió en la cemeteria sobre Margrave Henkel ¿Quién? Un viejo exéntrico El viejo recientemente Él ha sido un patrón importante y generoso de las artes como un joven hombre ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Creo que ella es una poeta o Trabarritz Muy conocida y excepcionalmente talentosa, por supuesto Esta mujer, no es un local, ¿no? Hmm... Parece que me recuerda que él le agradezco a su voz de su voz de su voz de Kavir Eeeeh... Yo creía que él me iba a liar con una de las dos semanas, que pena Ha sido un placer, pero tengo cosas que cuidar Excediendo bien conocerte Por favor, ven de nuevo Bueno, ¿puedo esperar más de las lecciones en el futuro? Sí, sí, sí Vale, consulta con Zoltan Clases de Grima, ve a la ciencia de mañana para darle a Rosa a una clase de Grima Ponía que era mañana a la misma hora Vale, vamos a ver qué hora es aquí Vale, es más o menos mediodía Vale, pues entonces Vamos a hablar un momento con... Con Zoltan Pero no hay que olvidarse de las clases de Grima ¡No! ¡No! No hay que olvidarse de que no hay que ir bajar ¡No! ¡No! Vale, a ver si puedo salir de aquí. Vale, pues tengo que buscar otra salida. Aunque también pueden intentar hablar con la hermana. ¡Gracias! Vale, esto ya no molestará a nadie. Guardamos alma. Aquí hay una misión para coger. Ya la pillaré. De momento no me corre prisa. ¿Dónde estás manteniendo, Poppy? Señor Zoltán, ¿no? ¡Vamos! ¿Has conocido, Poppy? Tengo que parar de hablar cualquier día. Zoltán. ¡Vamos! 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 Vale, pues vamos a dejar el capítulo aquí en Flor de Rotas. Esto es por la tarde. Por lo tanto, si hago esta misión por la tarde, después por la mañana puedo hacer el entrenamiento con la chica. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Un placer estar con todos vosotros aquí, Tori22380. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.